lo que vamos a hacer es trabajar con nuestra base de datos counter para ver la topografía y crear una DTM, primero lo que tenemos que hacer es borrar de nuestra vista de edición los taladros para eso venimos a RAISE, ALT, RIHOLS y todos los DAX o taladros, si quiero borrar hasta la vista de mi vista y para eso tenemos que cargar como hicimos con el collar con esas bases de datos igual tengo que hacer con el contour que viene a ser el contorno de mi superficie, igual textos, tabla, texto, tabla contour, selecciono contour, abrimos, siguiente, 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 termino finalizo coloco el contour, ok, visualizador de datos contour, ok, y esto se guarda en string correcto correcto ahora lo que tengo que hacer solo es importar, no es importar es cargar mi base de datos data load stream contour selecc no quiero colocar filtros vamos como veis esta desfasada venimos a sumo stream si no recordamos colocamos una vista norte sur vamos a colocar una vista en planta vista en planta centramos correcto actualizamos nuestra vista correcto si nosotros queremos colocar igual que hicimos con este lado, anotaciones digamos entre las curvas de nivel lo que tenemos que hacer es ir a format anotaciones stream y digamos en intervalos no al final no al final sin ningún segmento en intervalos por defecto a ver anotación 6 2 asos correcto distancia de intervalo dice 50 100 ok exagera no exagera es ya no ahora vamos a crear una superficie para eso primero tenemos que crear una triangulación, es decir crear una DTM para eso nos venimos a VFrame maíz DTM escogemos un color para mi superficie ok se hace una triangulación actualizamos nuestra vista ok y observamos que se hace que en nuestras curvas de nivel se vuelven superficie hemos creado una DTM Terra Model digital Terra Model lo que ahora vamos a hacer es darle sombra sombra a nuestro DTM para esto venimos a Format visualización lig control y aquí podemos darle de acuerdo a nuestro criterio sombras ok 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 ahora lo que hacemos es guardar nuestro DTM DTM save save we frame guardamos con superficie superficie ok ok borramos nuestras curvas de nivel y observamos que solo nos queda nuestra superficie DTM igual borramos nuestra nuestro VFrame y cuando queramos visualizar solo lo que tenemos que hacer es cargarlo venimos a data load we frame superficie seleccionamos y listo nuestra vista y listo aquí también podemos cargar nuestros taladros y vaciamos lo mismo 3 holes holes selecc no voy a traducir filtros no actualizo mi vista y puedo observar taladros y puedo observar taladros de la 2 y y y y y Gracias por ver el video.